Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. En este tutorial vamos a aprender a crear interfaces visuales en Xcode y iOS. Para ello vamos a utilizar el mecanismo que nos proporciona Apple llamado Constraints, que nos va a permitir colocar elementos visuales en la pantalla que se puedan recolocar automáticamente aunque varíe el tamaño del dispositivo. Para aprender a manejar las Constraints lo que vamos a hacer es crear la interfaz de login de Facebook, un tipo de pantalla muy común en la mayoría de las aplicaciones. ¿Preparados para crear interfaces visuales en iOS? ¡Pues comenzamos a picar! Para muchos programadores el crear interfaces visuales es una tarea que nos suele gustar mucho, pero la realidad es que cada vez es más simple. Y si queremos ser programadores de aplicaciones es algo que debemos conocer muy bien, sobre todo utilizando correctamente las llamadas Constraints, el mecanismo de colocación de elementos visuales en la pantalla en los entornos de programación Apple. Personalmente yo os recomiendo que para ir practicando poco a poco cómo crear vuestras propias interfaces, utilicéis algunas que ya existen, como en este caso la pantalla de login de Facebook. Así nos aseguramos que son pantallas creadas por grandes desarrolladores y diseñadores y que contienen elementos que seguramente vamos a poder aprovechar en nuestras propias aplicaciones. También deciros que anteriormente he creado un tutorial en el que intentábamos clonar la aplicación de calculadora de iOS. Os lo dejo por aquí arriba. Antes de empezar, como siempre, si de verdad consideras útil este tutorial, enséñame tu dedo de espaciar hacia arriba, dale un like al vídeo y suscríbete al canal si no lo has hecho. También recuerda activar la campanita para que YouTube te pueda notificar cada vez que suba un tutorial. Dicho esto, vamos a comenzar. Lo primero que he hecho ha sido crear un nuevo proyecto en Xcode. Se trata de un proyecto Single View App al que he llamado My Offscreen. Si no sabes cómo crear un proyecto desde cero, también te dejo por aquí un tutorial en el que te lo enseño. No he retocado nada, así que trabajaremos con la estructura que nos da en el proyecto por defecto Xcode. Lo único que he modificado es que este proyecto se ejecute a partir de la versión 10 de iOS, que como sabéis podemos cambiar en el Deployment Target. También vamos a seleccionar que la aplicación sea universal para que se ejecuten distintamente en iPhone y iPad. Y dicho esto, vamos a observar la pantalla que queremos replicar. Esta es una captura de pantalla que he realizado de la pantalla de login de Facebook con mi iPhone X. Como vemos, tiene una cabecera con el icono de Facebook, dos inputs para poder introducir el número de teléfono o correo electrónico y la contraseña, y tres botones. Uno para iniciar sesión, otro si hemos olvidado la contraseña, y un último para crear cuenta. Y estos dos bloques separados por esta línea con este o. Para que no sea más fácil, yo ya he creado dos elementos visuales, uno para representar la cabecera y otro para el logo. Así que lo que primero tendremos que hacer es importar estas imágenes en nuestro proyecto de Xcode. Para ello nos vamos a los Asset, que es el directorio que se encarga de gestionar todas las imágenes, todos los recursos visuales de nuestro proyecto Xcode. Para añadir estas dos imágenes que os he enseñado, simplemente las seleccionamos y las arrastramos. En este momento ya tendremos nuestra cabecera y nuestro logo, y vemos que se han añadido como 1X. Esto simplemente está representando las diferentes densidades de píxeles que existen en dispositivos iOS. 1X es la más pequeña y 3X es la más grande. Según el dispositivo en el que se ejecute, iOS nos dejaría seleccionar diferentes imágenes para que así podamos crear una imagen más grande, según la densidad de píxeles sea más grande. Este es un tema del que podemos profundizar mucho, pero bueno, en un principio, como este es un tutorial en el que vamos a ver cómo manejar constraints y interfaces visuales simples, lo vamos a dejar un poco de lado. Si queréis que os hable de este tema, ya sabéis, dejarlo en comentarios. Y así le podré dedicar un tutorial completo. Como en nuestro caso no tenemos diferentes tamaños de imágenes, lo que vamos a hacer es seleccionar las dos imágenes que tenemos, irnos aquí arriba a la derecha al inspector de atributos, y decirle que en escala es una única escala. De esta forma, lo único que estamos indicando es que tenemos una única imagen para todas las escalas. De todas formas, aunque no seleccionemos que tenemos una escala única, iOS por defecto lo que va a hacer es buscar la imagen que tiene mayor resolución en caso de que no tengamos todas. Por último, lo que vamos a hacer para seguirlo como guía es añadir la captura de pantalla. Hecho esto, ya tenemos las imágenes que nos interesan en nuestro proyecto. Así que nos vamos a ir a nuestro Storyboard, que en realidad es nuestro lienzo. Por defecto, nuestro Storyboard tiene la forma de un iPhone XR. Si pulsamos aquí abajo en View As, podremos seleccionar otro dispositivo. En mi caso voy a dejar el XR, ya que nuestra captura de pantalla de referencia corresponde también con el tamaño del XR, ya que se hizo desde un iPhone X. Pero como veis, podría seleccionar desde un iPhone 4 hasta un iPad Pro, que vemos por aquí. Voy a seleccionar de nuevo el iPhone XR y vamos a minimizar esta parte. Lo primero que voy a hacer es agregar una imagen a nuestro proyecto. Para ello, si nos vamos a este elemento, a la librería, desde aquí podremos añadir todos los elementos gráficos de componentes por defecto de iOS. Vamos a seleccionar una imagen y arrastrarla a nuestra escena, a nuestro lienzo. Que por supuesto, esta interfaz gráfica se corresponde con el View Controller, que es el controlador de nuestra vista, donde podremos ejecutar código en Swift. Una vez tenemos esta imagen, lo que vamos a hacer es que ocupe todo el tamaño de nuestro iPhone. Para ello, más o menos la estiramos para que ocupe todo, pero lo que vamos a hacer es ver cómo funcionan nuestras primeras Constraints. Tenemos tres tipos de Constraints. Constraints automáticas, que puede añadir Xcode sin que nosotros hagamos prácticamente nada según los elementos que tengamos en la pantalla. También tenemos Constraints para indicar distancias y tamaños. Y por último, Constraints de alineación, para indicar el alineamiento de los componentes. Lo que queremos es que la distancia de nuestro componente sea cero a todos los bordes. Para ello, vamos a seleccionar las Constraints de tamaño, que es este segundo icono empezando desde la izquierda que dice Add New Constraints. Si pulsamos teniendo seleccionado un elemento de nuestra interfaz visual, lo que nos indica es la distancia que hay al elemento más próximo. En nuestro caso, es el borde de la pantalla. Nos dice que hay, por ejemplo, al borde superior 15, a la izquierda otros 15, a la derecha 20 y abajo 11. Lo que queremos es que, en todos los casos, sea cero. Por ello, escribimos cero y nos aseguramos de que estas distancias estén activas. Una vez tenemos todo seleccionado, le damos a Añadir. Y vemos como nuestra imagen se acaba de recolocar para ocupar la totalidad del lienzo. Si nos vamos al despertó de atributos, podremos indicar qué imagen queremos que se muestre aquí. En nuestro caso, es la Screenshot, que se corresponde con la captura de pantalla que hemos hecho. ¿Por qué hago esto? Simplemente para utilizar de referencia. Para que así no tengamos que tomar medidas. Simplemente podemos ir colocando elementos visuales donde ya estaban colocados los de la imagen de referencia. Podemos, si queréis, bajarle la opacidad para que no nos moleste tanto. Tenemos un campo que se llama alfa. Por ejemplo, en 0.4. Yo creo que más o menos nos sirve para verlo. Y hecho esto, vamos a empezar a maquetar nuestra interfaz. ¿Qué es lo primero que tenemos? Esta imagen de cabecera. ¿Con qué se corresponderá? Se corresponderá con el elemento imagen. Arrastramos una imagen. La colocamos para que más o menos ocupe la que tenemos de referencia. Y eso sí, en este árbol podemos ver la jerarquía de todos los elementos. Tenemos una view que representa todo este lienzo. Tenemos la imagen de fondo. Y ahora hemos colocado una nueva imagen. Cuanto más abajo aparezca en el árbol, más superficial será. Es decir, que esta última imagen que hemos añadido va a estar por encima de la de fondo de pantalla. Una vez tenemos más o menos situada la imagen, le damos de nuevo a añadir constraints. En nuestro caso, queremos que sea 0 a la parte superior, 0 a la izquierda y 0 a la derecha. Y esta vez vamos a decirle que tenga una altura. Para que cumpla esta altura son 256 píxeles. Una vez tenemos todo seleccionado, ya veis que ahora no he creado una constraint abajo, ya que lo que vamos a indicar es una altura, le damos a añadir a las 4 constraints. Y vemos cómo se ha rejustado. También queríamos crear otra nueva imagen para el logo. Así que añadimos una más. Vemos que se ha colocado debajo, con lo cual el logo estará por encima de la cabecera. Ajustamos al logo y vamos a darle un tamaño. Sabemos que es un cuadrado, así que por ejemplo vamos a decirle que tanto el largo como el alto va a ser de 75 píxeles. Seleccionamos largo y alto y añadimos estas dos constraints. ¿Qué nos ha pasado? Que las constraints ahora no se muestran en azul, se muestran en rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un error en las constraints. Ya que con ninguna otra constraint le hemos indicado donde queremos que esté esta imagen. Así que mientras no tengamos resueltas todas las constraints de posicionamiento de un elemento gráfico, nos aparecerá en rojo. Y también veremos un error en nuestro árbol. Que si pulsamos en el error nos va a decir que está pasando. En este caso nos está diciendo que falta una constraint para posicionar en el eje X y en Y esta imagen que va a corresponder con el logo de Facebook. Nosotros en realidad lo que queremos es que se encuentre en el centro de la cabecera de esta imagen que añadimos anteriormente. Así que vamos a seleccionar la imagen correspondiente con el logo y pulsando la tecla Command vamos a seleccionar también la imagen de cabecera. ¿Por qué? Porque vamos a indicar que las constraints de estas dos imágenes estén relacionadas. Una vez están seleccionadas vamos a pulsar en añadir constraints de tipo alineación. Y aquí veremos como podemos indicar que los bordes derecho, izquierdo, superior e inferior de varios elementos estén alineados. O en nuestro caso que el elemento que no tiene las constraints definidas que es este central se coloque en el centro tanto vertical como horizontal del elemento que si que tiene resueltas las constraints. Ya veis como he indicado que quiero que se activen estas dos constraints y que el valor es 0. Es decir que esté exactamente en el centro. Podríamos indicar que estuviera centrado horizontal o verticalmente pero desviado un valor que le indiquemos aquí. En nuestro caso queremos que sea el centro totalmente así que vamos a añadir estas dos constraints. Vemos que está en el centro pero que en realidad nos está correspondiendo con el icono que tenemos de referencia. Así que ahora es cuando vamos a retocar las constraints. Para ver las constraints de cualquier elemento simplemente lo tendremos que seleccionar e irnos a este icono de la regla que es el inspector de tamaños. Si lo seleccionamos veremos las constraints que tendremos creadas. Por ejemplo en este logo vemos que tiene una altura y una longitud de 75 píxel y que está totalmente en el centro del eje X y del Y. Queremos retocar el eje Y así que podemos pulsar dos veces en esta constraint o darle a editar. Y vamos a modificar la posición X del centro de este elemento. Vamos a decirle que por ejemplo puede ser 12 píxel. Vemos que si le indicamos el valor 12 esta imagen ahora sí que se coloca alineada con la que tenemos de referencia. Hecho esto viendo que estas dos imágenes ya están perfectamente colocadas vamos a seleccionar la imagen que queremos que se vea. En un caso será la cabecera y en el centro será el logo. Siempre que creamos una imagen podremos indicarle la relación de aspecto que tiene. Imaginaos que esta cabecera creciera mucho. Ya veis que no se está cubriendo totalmente pero si por ejemplo nosotros decimos que tenga una relación de aspecto aspect fill. Lo que va a pasar es que se va a mantener esta relación a pesar de que se modifique la altura. Ya ves que la imagen se está recolocando totalmente aunque la movamos. A mi personalmente me gusta ponerlas como aspect fill. Así nos aseguramos que nos va a cubrir siempre el espacio de la imagen. Y lo mismo voy a hacer con el logo. Ya que si el logo no fuera cuadrado ya veis como la F de Facebook se sigue manteniendo. En cambio si nosotros dijéramos que escalara se iría deformando y eso es algo que nunca nos gusta en las imágenes. Así que vamos a dejarlo como está. ¿Cuál es el siguiente elemento que tendremos? Pues los inputs para introducir nuestro correo y nuestra contraseña. Ya que tiene una línea alrededor lo que vamos a hacer es designarlo con un view. Vamos a crear un elemento de tipo vista y vamos a intentar posicionarlo igual que el de referencia. Si queréis podemos darle un alfa para colocarlo mejor. Y aquí lo tenemos colocado. Una vez hecho esto ya podremos darle las constraints. Seleccionamos la view y por ejemplo vamos a indicar que a los bordes tiene 16px y a la parte superior 42. Añadimos las constraints y se nos pone en el rojo. ¿Por qué? Porque nos falta una constraint. Tenemos una constraint al elemento más próximo que es esta cabecera. Tenemos a los bordes izquierdo y derecho. Pero nos falta una constraint para designar esta altura. Que si seleccionamos el elemento y añadimos la constraint que nos va a indicar la altura. En este caso 94. Vemos que todas las constraints ya están en azul. Que ya son correctas. Hay ciertas cosas que no podemos hacer directamente desde el storyboard y que tendremos que hacer desde código. Cosas como redondear esta imagen por ejemplo o crear el borde gris. Por cierto si queréis que desaparezca una vista simplemente con pulsar esta opción que dice install it podremos retirarla de nuestra vista. Sigamos creando elementos. Esta view tiene una línea en el medio. Así que lo que vamos a hacer es añadir una línea que en nuestro caso la vamos a crear con otra view. Ya vemos que ahora dentro de esta view tenemos una más. Esta view queremos que vaya hasta los bordes y que por ejemplo tenga una altura de un píxel. Por defecto las views son blancas pero si nos vamos a la propiedad background podremos cambiar el color. De todas formas también podríamos hacerlo desde código. Hecho esto vamos a añadir diferentes constraints. Queremos que a los bordes la distancia sea cero y que su altura sea de un píxel. También lo que queremos es que esta view que designe una línea se coloque en el centro de su contenedora. Así que seleccionamos la línea. Con control seleccionamos el contenedor ya que es lo que vamos a utilizar de referencia para posicionar. Y le vamos a indicar que se posicione de forma vertical al elemento que tiene resueltas ya las constraints. Las aplicamos y ya vemos como nuestra view ya es correcta. Se ha colocado en el centro. Hecho esto que más podremos hacer. Vamos a crear los elementos para introducir nuestro correo y nuestro password. Pulsamos de nuevo en library y buscaremos elementos de tipo test view. Arrastraremos uno en la parte superior y lo primero que haremos es indicarle que no tiene bordes. Así que en border style vamos a seleccionar el primero. Lo colocamos más o menos alineado con el de referencia y vamos a añadirle constraints. Por ejemplo a la izquierda y a la derecha 16 píxel que ya habíamos utilizado antes. Y a la parte superior e inferior por ejemplo 8. Lo mismo que hemos hecho con este elemento. Lo copiamos con comando C y lo pegamos. Y lo colocamos en la parte de abajo. Y le añadimos también las constraints. Que como hemos visto eran 8, 8, 16 y 16. Si recordáis en nuestra pantalla por defecto aparecía este texto. Este es el texto llamado placeholder. Es decir un texto para ayudar al usuario para orientarlo sobre lo que tiene que escribir en este test field. Para crear el placeholder únicamente nos colocamos en el elemento. Y en el inspector de atributos buscamos la propiedad placeholder. En el primero era número de teléfono o correo electrónico. Y en el segundo era contraseña. Si os fijáis el tamaño de letra no es el mismo. Así que podemos seleccionar nuestro test field e irnos a su fuente. Para así darle el tamaño que consideremos. Vemos que 18 parece que es la correcta. Vamos a hacerlo también en el campo de arriba. Obviamente puede que Facebook esté utilizando una fuente personalizada. Y que nuestro texto no sea exactamente igual. Nosotros por defecto vamos a utilizar la fuente del sistema. Y vamos a hacer una cosa más. En el test field de contraseña si lo seleccionamos vamos a activar la casilla secure text entry. Esta es una propiedad que podemos activar en los test fields para que en el momento que escribamos una contraseña aparezcan círculos. Y una vez escrita no se pueda ver el contenido del test field. Y así pueda quedar la contraseña oculta. Vale sigamos. ¿Qué es lo siguiente que tenemos? Tenemos tres botones. Así que vamos a empezar a crear el primero. Creamos un botón. Lo colocamos en nuestra interfaz más o menos posicionado. Y vamos a darle constraints. Vamos a seguir utilizando 16. También a la parte superior. Y por ejemplo una altura de 42 píxeles. Por supuesto si seleccionamos un botón también podemos modificar la fuente. En este caso primero vamos a darle el título que tenía. Que era iniciar sesión. Y aumentarle el tamaño. E incluso cambiar el tipo de estilo. Ya que yo creo que estamos ante una fuente de tipo bold. Vale ya tenemos nuestro primer botón. Colores del botón y por ejemplo el borde redondeado. Lo haremos desde código swift. Vamos a duplicar el botón para crear el siguiente. Vamos a colocarlo aquí abajo. Y vamos a crear sus constraints. Vamos a seguir manteniendo 16. Y el texto aquí es ¿Has olvidado la contraseña? También lo copiaremos de nuevo. Lo pegaremos. Y lo colocaremos en la parte inferior. Le añadiremos de nuevo las constraints. 16, 16. Por ejemplo unos 22 píxeles al margen inferior. Aquí lo tenemos. Hecho esto solo nos falta esta línea con este O. Así que vamos a utilizar la misma técnica para crear una línea. Vamos a crear una view. Una view que más o menos vamos a colocar aquí. Que le vamos a dar un color dark grey. Y a la que le vamos a añadir constraints. Por ejemplo a izquierda y a derecha 80 píxeles. De altura le vamos a dar 1. Y si la colocamos siguiendo la de referencia. Veremos que tiene al elemento inferior a este botón 30. Y de esta forma se han resuelto las constraints. Vemos que lo que nos falta es este O. Para crear texto que no es editable. Podemos crear un elemento de tipo label. De tipo etiqueta. Arrastramos una etiqueta. Le vamos a dar el texto O. Que vemos que está en negro. Y lo vamos a colocar en el centro de esta línea. Para ello ya sabéis. Seleccionamos el elemento que sí que las tiene. Y añadimos unas constraints de alineación. Para que esté verticalmente y horizontalmente en el centro. Añadimos las dos. Y vamos a seleccionar la label. Para que tenga algo más de tamaño. También para centrar la cola de referencia. Nos podemos ir a su eje Y. Y decirle por ejemplo. Que lo queremos colocar a menos 2 píxeles del eje Y. Así ya vemos como está exactamente encima de la de referencia. ¿Qué más nos falta? Vemos que esta línea aparece como partida. ¿Cómo podemos conseguir ese efecto? Podemos decir que el background de nuestra label es blanco. Y así nos va a crear un efecto como que está borrando la línea inferior. Y por último podemos aplicarle una constraint a nuestra label O. Para decirle por ejemplo que el largo sea de 20 píxeles. Por último podremos irnos a nuestra label. E indicarle que la alineación en Alignment sea al centro. Y ya vemos que rápido hemos creado el efecto. Una vez ya hemos colocado todos los elementos. Podemos seleccionar la imagen que teníamos de referencia. Y borrarla. Simplemente pulsando suprimir. Ya vemos que la interfaz se empieza a parecer bastante. Y hasta aquí la primera parte del tutorial para crear la interfaz de login de Facebook. En la segunda y última parte veremos cómo realizar desde código Swift modificaciones de nuestra interfaz gráfica. Modificaciones que no pudimos hacer desde nuestro storyboard. Como siempre si te ha resultado útil este vídeo déjame un like y suscríbete al canal. También recuerda comentar y compartir el vídeo. Quiero ver vuestras sugerencias para saber si seguimos con series de este estilo. Incluso por ejemplo introduciendo mejoras. Como por ejemplo la creación de un login real contra un servidor utilizando de base esta pantalla. Recordad que podéis seguirme fuera de YouTube en mis redes sociales en Facebook, en Instagram o en Twitter. Como arroba MoureDev o en mi página web MoureDev.com Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por llegar hasta el final de esta primera parte. Nos vemos en la segunda y última. ¡Hasta otra Hackermen!